Bienvenidos aficionados de los Pumas del UNAM, antes de comenzar el video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias de tu equipo favorito y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el video. Pumas sonríe. Rafa del Carioca y el golpe final contra Miguel Herrera. Rafa del Carioca le da el golpe final a Miguel Herrera y Pumas lo goza. Tigres no le ha pasado nada bien en estos últimos días, ya que tanto la eliminatoria como las declaraciones post partido dejaron heridas que parecen no curarse del todo dentro del grupo. Sobre todo nos referimos al expectivo adjetivo con el que Miguel Herrera se dirigió a sus jugadores, llamando a los viejos. Tales declaraciones del entrenador de Tigres dejaron un mal sabor de boca en la plantilla en general, así como varias declaraciones en contra que no hacen más que profundizar una ruptura entre Miguel Herrera y el equipo. Ahora Rafa del Carioca dejó su respuesta ante el piojo, pues en una historia de Instagram, el jugador brasileño puso, ya estoy viejo, haciendo referencia a las palabras de hasta el momento su actual entrenador. Si bien los rumores que alejaban al Carioca de Tigres parecían tener fuerzas, ahora parece ser más convincente ante la evidente ruptura de Herrera con el equipo. Es por ello que Carioca se sigue colocando como el candidato número uno a llegar al cuadro de Puma, pues el equipo aureazul estaría negociando con Ricardo Ferretti. Cabe recordar que el tema de Ricardo Ferretti aún sigue en pie, pues el mismo Miguel Mejía Varón ha declarado que el Tuca sigue siendo la primera opción. Ello quiere decir que si no consiguen un candidato superior al brasileño, podemos dar por hecho la llegada de Ferretti a Ciudad Universitaria, y por ende la llegada de Carioca. Déjame saber en los comentarios tu opinas, ¿te gustaría ver a Rafael Carioca vistiendo la camiseta de los Pumas de Luna?